Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba Muévelo y zumba la cadera mami Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo Mueva, 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 mueva Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Víbrame del mal y que es soltero Si fueras la vida pues me muero, ey Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Y me salió que tú, vale Vuelvo a lo cual que me vea, lo siento que pena La noche se presta pa' verle tumbao Los picantes de una mexicana, nos vamos hasta mañana Ya, la, la Hasta dan lava, anytime, even in winter Girl, let me see how you a bad party Sipping when you sit on funny, jemmy, ina, dat, dat Tell me, tell me, girl, let me see how you a bad party Smoking on you, black it, black it, jemmy, ina, dat You so my damn boy in your body, yeah, over for me, yeah Ay, te miro y no sé lo que piensa Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensa Yo, 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 que tomara burrito de coco Estoy de sed Pimentecata, vaya a tomar caldo de ingiria de Yo, 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 yo Estiré un besito a la mami que me disfruta Le mordo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara el tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y desacato tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el blog Se inventó que le quité el novio pa' hacerme ver como villana Mi trap viral, ahora me dicen trapiana La oveja negra, la perra mala, la roba show, la gran tirana Ronca de dama, pero ella es la más putiana Se puso culo, ahora le dicen culiana, culiana Pero cuando te dé hambre no podemos comer De ti siempre tengo apetito, quiero saciar tu sex y me la como, repito Doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio Dime que país, que estado, que municipio Desde un principio te dije que yo mi Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario, tu nombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, cito Oyendo se le sube el escote Eh, what the fuck, cómo hacerme la cha Mi ex la tengo tachada Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, and bend over Ay, let your back out to the talking over So fuck up Talking over to the Me compro una mansión a base de cadera Me compro una jupeta a base de cadera Me compro una loleta a base de cadera Que yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila cha-cha-cha montada en cajebola Al que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla todita son de sienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Gutón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pon Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Llegó tu Sansón De acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo, uh Ignaticeo y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el canteo Baby, ¿qué tiene esa pared? Con la otra yo me aburro, devórame Y perdóname si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero daño otra vez Mami, devórame Y perdóname Si me... Con la mano en el piso Y con la pop y pa' arriba Con la mano en el piso Y con la pop y pa' arriba Con la mano en el piso Y con la pop y pa' arriba Con la mano en el piso Y con la pop y pa' arriba Whisky, ron, tequila Y a su ex, no olvido Me baila de arriba Pa' abajo Y de abajo pa' arriba Y de abajo pa' arriba Mi visa ya... Pa, pa, pa Porque su el tira ya está Quita' ¡Mira esa muchacha, oye! ¡Chupa! Hola, hoy tú te ves Que te va asiento Te queda bien Corro la foto Te aplota' o el tía Y le preguntan ¿Qué pasó con él? Y muchos le tiran Pero ella... ¡Gracias por ver el tía! ¡Gracias por ver el tía!